¡Suscríbete al canal! 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 los mediocres que no me comprendieron y me comprenden creciendo que todo lo que hago, lo hago por interés en la estima. Por favor, por favor, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. ¡No se dan cuenta de que este momento para la mujer, como para la marxión general, no es muy fundamental y que lo que menos se necesita son las horas de tiempo larga! ¡Gracias! 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 El pueblo la llamaba cariñosamente guita. Muy bien, es ella, ella con su fuerza, ella con su furia, ella con su amor, esa mujer de apenas 33 años, renunciando a los honores, no a la lucha. 100 años, vendrán 200 años, 300 años, 500 años, 1000 años y se seguirá recordando a la mujer que sacó de la oscuridad a todas las mujeres en la Argentina. Guillermo Moreno, ¿podés hablar? Yo más o menos. Vos más o menos y yo también. Tremendo, ¿eh? Mirá que lo hemos visto tantas veces, pero hoy tiene un sabor especial, porque no es la primera vez que lo vemos. No, claro. Pero esto tiene un sabor especial, el sabor de saber que finalmente la patria está convocando de vuelta a los peronistas y saber que nos está guiando nuestra guía espiritual. Claro. ¿Por qué está la diferencia? Esto es lo que nos marca la diferencia con el resto de los partidos y de los movimientos, las estructuras. Nosotros tenemos esto, tenemos la doctrina del general y tenemos la guía de la Santa Eva. Ahí estamos. Por eso estamos como estamos hoy a los 100 años del nacimiento de la Eva. Hemos pasado a los 99, 98. Hoy nos emocionamos porque sabemos que casi estamos en la etapa fundacional de este primer camino que nos tiene que conducir a que los pueblos del mundo sean felices y solo lo van a hacer con nuestra doctrina. Así que te agradezco, te agradezco enormemente este momento. Este momento fue profundo para vos, fue profundo para mí, fue profundo para todos los que lo están escuchando. Y para muchos televidentes que nos están escribiendo. Te agradezco, te agradezco enormemente. Creo que Evita ya no tiene, no hay forma de discutirla, hasta tuvo la grandeza que muchos no han tenido. Y creo que esa cuestión esencial de la conjunción de la sumatoria de Perón y Evita y de Evita y Perón lograron tener estos padres fundacionales que más allá de nuestros defectos, ¿verdad Guillermo? Más allá de nuestras propias miserias, que como todo ser humano uno las puede tener. La señal que nos ha dado Evita y desde dónde llega Evita, desde el pueblo más humilde, creo que le da aliento a los que somos más grandes, a los de mediano y a los más chicos. Y vos hoy sos, con el mayor respeto que todos los compañeros merecen, vos sos un símbolo nuestro, ¿sabés? Y me parece que eso también es una responsabilidad para vos, una responsabilidad grande. Demasiado grande, pero como yo soy hombre de proyectos colectivos, así me formé. Una vez cuando empecé a militar en Juventud Peronista, imagínate hace como 50 años atrás. 50 años atrás, empecé a los 14 en el Mariano Moreno, me dijo un compañero mayor, que en ese momento podía tener 18 o 20 años, me dijo, mirá, pibe, para ser un buen jefe tenés que ser un buen subordinado. Y ahora te toca entender que en los proyectos colectivos se va haciendo el trasvasamiento generacional. Y obviamente que a uno le toca cumplir un rol histórico, pero siempre dentro de un proyecto colectivo, que esta es la diferencia. Y en ese proyecto colectivo, el movimiento obrero, y especialmente vos, que sos mi amigo y referente político también, se sienten respaldados. Porque cuando construimos un proyecto colectivo, si bien... Uno no, no está solo uno. Si finalmente la decisión es la decisión, pero uno sabe que va construyendo esa decisión en un espacio común y esto genera que te equivoques, la posibilidad de equivocarte, sea menor. Entonces, si bien lo asumo y lo veo, me siento maravillosamente acompañado por el movimiento obrero organizado y especialmente por vos, tu sindicato, tu representación, tus tangos, tu vida, las cosas que vos tanto expresás. Creo que tenemos en común eso. Bueno, pero vos sos un tipo humilde, que por ahí yo tengo todavía que aprender humildad. A veces te dan bronca las cosas. A vos también, vos también sos muy espontáneo y por eso te han juzgado mal, muchos te han juzgado mal, porque decís lo que pensás, porque no estás especulando. Y en eso somos parecidos. Y hoy está revalorizada tu imagen, porque, bueno, hasta el cansancio lo han dicho, qué bien que le hubiera venido a este gobierno terriblemente malo de este presidente, tener un moreno que le dé una mano, ¿no? Fijate que ahora están pidiendo ayuda. Claro, mirá qué imbéciles que son, con todo respeto, que de los 10 puntos que definió el gobierno, hay uno que tiene nombre y apellido, que está dirigido a mí, que es esa historia de un INDEC profesional, libre, independiente, no sé cuántas tonterías más dicen, falta que le pongan ahí. Y entonces algunos periodistas, de un lado y del otro, porque en esto también jugó el fuego amigo, esto que se quieren hacer, le dicen, no, pero esto, mirá, la gente la pasa bien o mal, al margen de las estadísticas. Mirá si ahora todas las estadísticas... Oh, pará, pará un poquito. La gente, lo voy a notar, la gente lo pasa bien o mal al margen de las estadísticas. Imagínate si ahora te dijeran las estadísticas que la estás pasando bien. Y vos decís, pero no, la estoy pasando mal. Imagínate que antes te dijeran que la estabas pasando bien y la estabas pasando mal. Es una estupidez. Muchachos, terminen con esa tontería. Pero terminen con esa tontería. Era vos Gardel con guitarra eléctrica. Fui secretario de Comercio, nunca. Ya lo explicamos, hasta la misma justicia, hasta el propio gobierno dijo, ahora, fijate la relevancia que ellos te están dando y nos están dando. Que un punto lo quieren dirigir. Fue con nombre y apellido. Yo te diría que el otro es el de la reforma laboral. Que ese les pega a todos ustedes y es especial. De todas formas, Guillermo, esos puntos... Ridículos. Son puntos, ¿no? Hay banca ahí, ¿no? Ese pedido de auxilio mentiroso, especulativo, electoralista. Pero yo quería rescatar el de nombre y apellido porque tanto el del movimiento obrero, la reforma laboral, que está dirigido a los dirigentes sindicales que vos expresás. A Hugo, a Pablo, a vos, a Palazos y demás. A los compañeros que... Y el otro, más personalizado todavía, decía, bueno, eso demuestra las tonterías de este gobierno cuando incluso quiere formular algo que debería ser una convocatoria donde decir, mire, muchachos, la verdad que no damos más. Porque finalmente lo que nosotros le estamos diciendo, hagan un gobierno de unidad nacional. Esto podría ser un origen de... Si no hubiesen tipificado, hagan un gobierno de unidad nacional. Pero a cinco meses de que se están yendo. Pero la verdad... No, se irían ahora. Claro, hacemos un gobierno de unidad nacional y decimos, bueno, hombre... Para que dure cinco meses. Nada, nada más, ya está, lo hacemos rey. Y el gobierno de unidad nacional tomaría las decisiones con cualquiera. Pero ni siquiera son capaces de tener esa generación. Mirá, es absurdo. Cuando hace un año empezaron a negociar el stand-by con el fondo, empezó a decir, mire, no tenemos plata para honrar los compromisos que tenemos que honrar. Entonces viene el fondo, nos presta la plata que no tenemos para honrar los compromisos y ahí entonces no entramos ni el fondo. Ese fue el argumento. Escuchemos el comentario de Macri cuando sale esos dos, tres minutos. Bueno, casi un año después, ¿qué hacen? Usan esa plata para dolarizar las carteras de inversión que están en peso. O sea, te pido la plata para pagar lo que no tengo. Tengo un pagaré que no puedo pagar. Te pido la plata, me das la plata y después la gasto en cualquier cosa. Pero son locos. Son locos. O sea, ahora vamos a tener la deuda y no vamos a tener los dólares y doble deuda. No, son unos irresponsables como poco de ese bill. Está apareciendo ese otro lado de los gobiernos autoritarios de derecha que es la violencia. La estoy viendo aparecer. La cantidad de gendarmes alrededor del gremio de camioneros, las amenazas, que mirá que te llevo preso, que entregate, que no me haga más paro, que recogí la basura. O sea, que esa violencia que fue tan evidente en el 55 y fue atroz en el 76, ¿no sentís que en un acto de desesperación esa violencia se podría reproducir? Mirá, la foto del allanamiento de ayer termina saliendo hoy y es la del gendarme entre Pablo y Hugo. Que ya lo echaron. Ya fue, puede ser. Se sacó una selfie con Hugo. Entonces, esa es una teoría. Yo digo que no tienen los dedos para disparar. Tendrán algunas banditas, pero de las fuerzas organizadas federales, que son las que ellos mandan, porque las provinciales, yo no veo que tengan los dedos. Tendrán algún grupo, otro grupo, siempre tienen la posibilidad de hacer una violencia selectiva. Pero esa violencia masiva, yo le hablo a los gendarmes, le hablo a los prefectos, le hablo a la policía federal, que ahora la llaman policía de la ciudad acá, que va a volver a ser policía federal. Le digo, mire muchachos, esto está terminado, no se sometan a órdenes, porque va a terminar pasando lo que después pasó cuando se juzgó a los jerarcas de la dictadura cívico-militar. Mire, las órdenes que atentan contra el sentido común, no son órdenes, no son órdenes para ser cumplidas. Las armas de la patria no se las dieron para reprimir a los trabajadores, no. Que vos me digas, bueno, tiran un gas, tiran un palo, pero guarda, no estabas hablando de eso. Cuidado con eso, porque ya pasó una vez, que lo juzgaron con Matoff y todo lo que pasó en 19. Tienen la posibilidad de decir, no quieren sacarse la foto como ese gendarme, que ya, bueno listo, pero tienen la posibilidad de decir, en esta no me prendo. El gendarme le pidió una foto a Hugo Moyano. Y a Pablo, a los dos. Y a Pablo, una selfie. La verdad que eso es una derrota por el tipo de viaje terrible. Claro, claro. Y después, si ahora lo echaron, cuando se recorporé, le van a dar los grados que corresponden. ¿Cómo viene tu campaña? Mirá, yo estoy muy conforme. Nosotros nos hemos instalado como una de las opciones, gracias al acompañamiento y al proyecto colectivo. Y sobre esa base vamos a seguir trabajando. No voy a ser obstáculo para la unidad, pero naturalmente la unidad nos contiene a todos. Y si no, bueno, se contarán los votos. Estoy muy, muy conforme con la campaña. Cuando empezamos dijimos, vamos a influir en el debate. Y estamos influyendo en el debate. Finalmente, la influencia nuestra se da en la agenda que hoy se está discutiendo. Y se discuten los temas que nosotros planteamos. Y entre otras cosas, gracias a vos. Gracias, Guillermo. No, son mucha gente que te apoya. Gracias, Guillermo.